Hola Virgo, soy Maya Luna y este es Toróscopo Especial del Amor para el mes de junio. Vamos a ver Virgo cómo van a estar tus energías y comenzamos con este arcano guía y luego vamos a ahondar en cuanto a las parejas y aquellas personas de Virgo de sola ascendente que están solteras. Ok Virgo, fíjate, aquí y vienes de una etapa posiblemente de reconciliación o te puedes estar abriendo a una etapa de conexiones, de reconciliación. Aquí veo que habías pasado tal vez como por cierta turbulencia, estabas como que dudoso si seguir o no en una relación, si abrirte o no al amor o tal vez tus dudas eran respecto a las otras personas, cuáles eran sus intenciones, si iba a volver o no, si quería algo estable o no y veo que aquí hay un periodo de reconciliación y sobre todo de conexión desde el diálogo, desde el amor, desde la sinceridad con una persona ya sea alguien de tu pasado o con la persona que está a tu lado y también veo no solamente para las personas que están solteras que he vinculado a alguien de su pasado, sino que veo muchas energías de, mira no sé, veo como personas que pueden estar llegando a tu vida o a alguien que te pueden estar presentando, pero definitivamente te abres a una etapa, esta es una etapa muy contundente en temas del corazón, porque aquí yo veo que ustedes como para aquellas personas que están en pareja, si pasaban por momentos de turbulencia, veo que esta es una etapa definitiva para ustedes, porque van a tener una oportunidad de oro para que ustedes afiancen esa relación o que definitivamente suelten lo que tengan que soltar, pero lo hagan de la mejor manera y no allí desde el odio, desde el resentimiento, sino que acudan a esa conexión que ustedes pudieron en algún momento establecer con esta persona y que en nombre, en honor de ese amor, de eso que pudieron haber sentido en algún momento, deciden de una vez retomar o soltar de la mejor forma esta relación, pero va a ser una etapa de conciliación, de reconciliación, si así lo quieren, si así lo desean ustedes como pareja, va a ser una etapa de conocer nuevas personas para las que están solteros, pero en general va a ser una etapa muy positiva en temas del corazón para todos ustedes, del signo de Virgo, de sol o ascendente. Vamos a ver, vamos a comenzar ahora Virgo con las personas que están en pareja, vamos a ver cómo van a estar tus energías en el amor durante este mes de junio. Ok, definitivamente Virgo, aquí tú vas a tener como la posibilidad de decidir, porque o te enfrentas a un escenario en el que tienes que elegir entre dos caminos, mira, ya sea apostar, seguir apostando por esta relación o simplemente soltarlo o abrirte a una nueva etapa, ya sea hacer algo juntos, irse a otro sitio o quedarse, pero aquí hay una decisión importante que ustedes como pareja o tú en torno a tu pareja tienes que tomar y veo que tú puedes estar allí como, mira, confuso, no sabes qué camino tomar, te sientes como que de manos atadas, un día tienes una visión al otro día otra diferente y bueno, y tú tienes esa capacidad de aconsejar a todo el mundo, pero cuando se trata de ti, qué difícil es que tú puedas tomar una decisión. Finalmente siempre, casi siempre terminas acertando, porque no solamente tu intuición, sino que tienes un poder de ver todo desde muchos ámbitos, pero aquí hay una pieza que a ti te falta, Virgo, aquí hay como algo, algo, sientes que te falta saber algo, te falta conocer algo para que tú termines de tomar esa decisión o es un tema tal vez que no estás muy convencido de continuar, si de alejarte, de irte o de irse ustedes juntos a otro sitio, pero aquí hay una decisión importante que tú tienes que tomar y yo te digo una cosa, Virgo, no te precipites, porque fíjate, con esta carta del 8 de bastos, aquí va a llegar el mensaje, la llamada, esa luz de la vida, del destino, del cielo, esta pieza que le falta a tu rompecabezas va a llegar naturalmente y allí tú vas a tener todo el escenario completo para que tú puedas decidir, no te esfuerces a tomar una decisión que simplemente no, una decisión en la que no estás preparado o no tienes suficientes herramientas, elementos para tú terminar de decidir, eso lo vas a tener en la medida que transcurra el mes, tú vas a tener todo en tus manos y vas a tener el panorama mucho más claro para que tú puedas decidir oportunamente y de la mejor manera. Aquí también veo que es una etapa para tener mucha disciplina, mucha perseverancia, si esa, en torno a esa decisión que ustedes van a tomar y ustedes, bueno, finalmente deciden como pareja abrirse a esta nueva etapa, hacer este cambio importante en su relación, veo que aquí tienen que ser muy consecuentes, muy perseverantes, ya sea, mira, con el tema de la confianza, de los detalles, o si comienzan de cero en otro sitio, veo que va a ser un mes de muchos cambios, pero que estos cambios a su vez implican, como te digo, un trabajo de disciplina, de constancia, si han pasado por momentos difíciles, es momento de tener allí ese cuidado al detalle con tu pareja, de tener gestos, de retomar cosas que en algún momento los unieron, bueno, retomen esas cosas que ustedes saben que disfrutan, ustedes juntos, es importante que lo retomen ahora, va a ser una etapa bastante positiva, porque veo que aquí no hay decisión errónea, solamente te piden estas cartas a que no te precipites, si no te sientes seguro de tomar una decisión, no tienes que sentarte sentado sin esperar nada, pero sí estar muy atento, porque estas señales van a estar llegando y te van a permitir tomar la mejor decisión, y como te digo, esta decisión puede que implique un trabajo de mucha constancia, de mucha perseverancia, pero vas a poder acertar en esta decisión. Vamos a ver ahora, para las personas que están solteras, de este signo de Virgo, de Sol o Ascendente, vamos a ver, personas que están solteras, cómo van a estar sus energías en el amor para este mes de junio. Uy, Virgo, fíjate, aquí yo veo que tú estás pasando como que por momentos difíciles, aquí yo veo que, mira, tú vienes como de una traición, de perder algo importante en tu vida, te pudiste haber sentido como inestable, inseguro, con mucha ansiedad, mira, aquí veo una energía muy, uy, una energía muy fuerte en tu vida, una energía muy negativa, pero gracias a Dios, Virgo, tú te liberas de estas energías, aquí había, no sé, como que atraías muchas infidelidades a tu vida, muchas personas infieles, veo muchas traiciones, cosas que te hicieron sufrir, pero no sufrir de un día, veo como un peso, algo que te pudo haber marcado, veo mucho dolor en tu vida, pero gracias a Dios, como te digo, estas son cosas que definitivamente quedan en el pasado, o es un trago amargo que tienes que terminar de pasar, pero no tengas miedo, porque fíjate el desenlace de estas circunstancias en tu vida, esta es una carta y muy maravillosa que te muestra que todas esas cosas malas finalmente quedan en el pasado y quédate con lo que de verdad edifique en tu vida, no te lleves esto que quede en el pasado y disfruta de esta etapa maravillosa en la que te vas a estar abriendo, aquí yo veo que llega una relación importante para ti, yo no sé si esto se trata de alguien del pasado o alguien que puedas estar conociendo o alguien de tu presente, pero en general lo que sí puedo decirte Virgo es que es una etapa que llega para ti en la que vas a ser feliz, aquí veo estabilidad en tu vida, veo noviazgo, veo una nueva relación que viene muy bonita a devolverte la ilusión y esto te lo vengo diciendo desde hace algún tiempo, que todas estas circunstancias, todas estas heridas quedan en el pasado porque viene alguien en tu vida o viene una etapa en tu vida para devolverte la ilusión, para devolverte la confianza en otra persona para que te permitas creer en el amor y en alguien más y sobre todo creer en ti, que tú te mereces, que eres merecedor de todas estas cosas maravillosas que van a estar llegando a tu vida y que eres merecedor de ser feliz, que te lo mereces por ley divina porque todas estas cosas del pasado no pueden condicionar tu presente, esta es una etapa muy bonita para ti y de verdad te invito a que te abras al amor y que veas estos tragos amargos, estas circunstancias del pasado como que fueron cada una de esas cosas terribles que te pudieron haber pasado en tiempo atrás, todo esto es lo que te llevó a que conozcas a esta persona ideal y a que tengas ese nivel de experiencia y de conocimiento, de sabiduría, para que no cometas los mismos errores y para que tengas ahora como una mejor disposición y digamos que un mejor norte, ya sabes lo que quieres, lo que no quieres, lo que no puedes repetir, lo que no puedes permitir y todas esas experiencias, por muy malas que fueron en el pasado, todo eso te permitió o te va a permitir llegar a esta etapa de reconciliación, de noviazgo, de unión, esta etapa de armonía, de felicidad que va a llegar en tu vida y no tengas miedo porque esto está más cerca de lo que tú te imaginas. Cuando tú tengas que pasar o si ya pasaste por esta etapa, no pienses que tú te vas a quedar en este hueco, que todos son iguales, que nunca vas a encontrar el amor, ten fe porque justo cuando estés en este momento de angustia, de sentir que estabas tocando el fondo, es justo después de ese momento en el que llega el florecimiento a tu vida. Virgo, espero que te haya gustado esta lectura, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a mi canal y actives las notificaciones para que estés muy atento todas las semanas cuando publique tu horóscopo. ¡Feliz mes de junio, Virgo!